Ciudad Nueva Después de un proceso de casi 3 años y con el deseo de potenciar la internacionalidad y la multiculturalidad de Ciudad Nueva nace una nueva revista producida por y para Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina Las redacciones de los 4 países nos unimos con el deseo de amplificar el mensaje de esperanza y fraternidad que desde siempre Ciudad Nueva se comprometió a difundir Desde hace casi 6 décadas en Argentina más de 40 años en Uruguay y Paraguay y tras la publicación en los años 90 de la revista chilena hoy queremos ser testimonios de convivencia trabajo en equipo siguiendo los agurios de que era luego y cuando visitó estas tierras que Ciudad Nueva sea un faro para muchos En estos tiempos en que la humanidad más que nunca anhela la paz le proponemos acompañarnos en este nuevo desafío y construir Juntos Ciudad Nueva una revista sin fronteras ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.